37 dividido por 2 3 no es menos que 2, por lo tanto, con 3 2 multiplicado por 2 es falso, excesivo 2 multiplicado por 1 es 2 2 es la más cerca de la minera, substituir 1, 7, 17 2 multiplicado por 9 es 18, excesivo 2 multiplicado por 8 es 16 Substituir es 1 No hay número que se despega, por lo tanto, complete Siempre complete con 0 Y aquí con punto Point solo una vez 2 multiplicado por 6 es 12, excesivo Multiplado por 5 es 10 Substituir es 0 No hay número que se despega, por lo tanto, terminado Por lo tanto, 37 dividido por 2 es... Ok No hay número que se despega, por lo tanto, no, 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 no,